¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Alonso y les hablo desde Calimbre Radio, la emisora que apoya a los grupos canarios. Hoy tenemos un concierto muy especial, fresco, potente, con buena vibración, gracias a la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde y a su empresa municipal, Gestel. Bueno, ¿qué les voy a contar yo de un grupo que existe influencia de diferentes países? La mezcla de las culturas, Suecia, Inglaterra, Venezuela, Canarias... Es un grupo formado aquí en Canarias, pero con influencias de todos esos países y además bebiendo y alimentándose de ritmos muy tropicales que seguro van a hacer que esta tarde-noche sea una auténtica delicia para ti. Yo recuerdo aún el 2019 cuando me presentaban el primer single, aquel ya pasará, Tavaiba Reggae. Bueno, fue tal el éxito que tuvieron que ir a por un segundo e incluso plantearse la grabación de su primer álbum, cosa que fue truncada por toda esta cuarentena, se ha tenido que paralizar, bueno, pero hicieron su versión del ya pasará en cuarentena y ahora sigue sonando esa nevera azul que puedes disfrutar en Calimbre Radio cuando te apetezca en cualquier momento del día, incluso en nuestra página web. Ahora, lo que nos ocupa es el concierto que vamos a disfrutar. Yo que tú subiría el volumen y me prepararía para empezar un viaje a lo largo y ancho de diferentes ritmos hoy aquí con un grupo canario llamado Tavaiba Reggae. Tavaiba Reggae. ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Clandestinas y clandestinos! ¿Quién les saluda? Fernando Clandestino Malavet desde mi base secreta Radio Las Palmas 97.3 FM donde pinchamos dos horas de indie, rockabilly, drum and bass, rock, pop, ska o reggae pero sobre todo la música hecha 100% en Gran Canaria todos los sábados desde las 20 horas para mí es un honor y un gustazo presentar a una banda multicultural con un hermoso nombre tomado de la planta homónima habitual en el archipiélago canario Los Tapaypa Reggae presentaron de manera exclusiva para la Antena Clandestina su segundo single llamado La Nevera Azul Los invito a disfrutar una versión más cool con un style combia reggae dub acompañado de uno de los referentes del reggae venezolano como lo es mi breda Bongo Yello radicado en la hermosa Tenerife Vamos muchachos, que suene bien alto, bien duro Tapaypa Reggae, La Nevera Azul ¡Wow! Tapaypa Reggae Mira, y yo no sé qué está pasando Mira, que yo loco me estoy volviendo Mira, con un dolor de cabeza que ya no lo aguanto por culpa de la cerveza Mira, yo miro al cielo despejado Mira, me quiero ir pa' algún lado Mira, y yo preparo mi toalla, la sombrilla, la nevera y nos vamos pa' la playa Tranquila Yo tengo la nevera azul Yo sé que lo que llevo dentro es lo que quieres tú Yo sé que la tengo partida por un lado, pero yo le pongo cinta y está todo controlado Y te mando un vaso, te recojo a la tierra Tráeme a tu hermana también Que entre, que entre, que entre, que entre, que aquí cabe el cielo Y loco, loco, loco me voy a volver No sé qué me pasa, que estoy desorientado Me siento un poco colocado Será por el sol que lo tengo aquí pegado Y es que te prometo que yo nada, nada, nadie te tomado Muchacho, parece que tienes los ojitos colorados Es marido la morena que te tienen pillado Navegando en las nubes como enamorado Te lo digo porque a mí también me ha pasado Mira, yo no sé qué está pasando Mira, que yo loco me esté volviendo Mira, con dolor de cabeza que ya no lo aguanto por culpa de la cerveza Mira, yo miro al cielo despejado Mira, me quiero ir pa' algún lado Mira, yo preparo mi toalla, la sombrilla, la nevera Y nos vamos pa' la playa Me encontré un llavero de Jamaica En la arena yo lo vi Era de una mujer que estaba cerquita de mí Y entonces yo le dije Ven, si tú quieres consumir cerveza Que eso es bueno pa' la cabeza Después de haber tenido noche de despreza Tú tienes cara de traviesa Ven aquí junto a mí, pa' que tú a mí me enderezas Mira, y yo no sé qué está pasando Mira, que yo loco me estoy volviendo Mira, con dolor de cabeza que ya no lo aguanto por culpa de la cerveza Mira, yo miro al cielo despejado Mira, me quiero ir pa' algún lado Mira, y yo preparo mi toalla, la sombrilla, la nevera Y nos vamos pa' la playa Mira, ¿eh? Mira, yo soy música Estaba en la lemon porque aquí está Fue fuego 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 Hola, soy Cris García de Radio ECA. Tengo un programa que se llama Por la Cara, donde estuvieron los chicos de Tabay Barregue para presentarnos su tema La Nevera Azul. También nos reímos muchísimo y hablamos de muchas cosas, así que si no tienes pareja, esta canción que viene a continuación te va a encantar. Estoy soltero o soltera. Estoy soltero y solamente yo hago lo que quiero, a fin de mes a mi me sobra dinero, no tengo nadie que me venga a gobernar. Estoy soltero y solamente yo hago lo que quiero, a fin de mes a mi me sobra dinero, no tengo nadie que me venga a gobernar. Me levanto en la mañana y yo hago lo que quiero, vivo mi vida a mi modo porque soy soltero. A mi nadie me controla, a mi nadie me enamora, solo espera mi perra, yo la adoro y a la adora. Llega el fin de semana y no me cuesta despertar, me quita toda la calle y yo me voy a vacilar. La vida es una sola, no se hizo pa' llorar, ya no aguanto más. Estoy soltero y solamente yo hago lo que quiero, a fin de mes a mi me sobra dinero, no tengo nadie que me venga a gobernar. Estoy soltero y solamente yo hago lo que quiero, a fin de mes a mi me sobra dinero, no tengo nadie que me venga a gobernar. Pelea, 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 yo no se que pasa porque siempre me pelea, cuando llego tarde ella viene y me pelea, lo único que falta es que me salga en la correa. Mi madre me dice que tengo que sentarme, quiere ser abuela que se me está haciendo tanto, lo que ella no entiende es que así yo estoy contento, cuando yo quiera salgo, cuando yo quiera entre. ¿Cómo? Cuando tú quieras salgo y cuando tú quieras entra. ¿Me puedes explicar entonces qué es lo que pinto yo en tu vida? Porque yo todavía no entiendo. Mira, mira, yo estoy cansada, estoy cansada de aguantar tus conciertos, tus amigas, tus amigos, tus llegadas tardes. Pero con mi me vuelto es para nada, ni pinta para nada. Yo creo que si quieres mi salida y tu salida eres tú, porque yo cojo mis cosas, me voy. Estoy soltero y solamente yo hago lo que quiero, a fin de mes a mí me sobra el dinero, a fin de mes a mí me sobra el dinero, a fin de mes a mí me sobra el dinero, no tengo nadie que me venga a gobernar. Y que levante la mano todo el que esté gozando, y que levante la mano todo el que está vacilando, y que levante la mano todo el que vino a sentir, y que resulte era una mejor manera de vivir. J-J-J-J... J-J-J... J-J-J... Becquia... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Arslanian, desde Orlando, Florida. Tengo un podcast que se llama El Escaparate, donde difundimos lo mejor del ska, el reggae, el surf, el punk y cualquier tendencia que se nos atraviese. Tú sin mí, de Dred Maray, por mis panas de Tabayba Reggae. ¡Vaya! Tú en mí, te has llevado la ilusión, de que un día tú fueras, solamente para mí, oh, para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver, que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Y ahora estás, tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras, solamente para mí, oh, para mí. Y ahora estás, tú sin mí, y ahora estás, tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? Y ahora estás, tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras, solamente para mí, oh, para mí. Hoy comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te di, no ha llenado tu interior. Y es por eso que te vas, alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó, que no nos servía ya, la locura de este amor. Y ahora estás, tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras, solamente para mí, oh, para mí. Y ahora estás, tú sin mí, y ahora estás, tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras, solamente para mí, oh, para mí. Y ahora estás, tú sin mí, oh, para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!